todo vale empezamos o le quiero dar con la cabeza pero no porque le tengo aquí hay que mantenerlo cero récords nuevo récord hay hielo como resbala como resbala que hay un hueco ahí no puedo hacer gilipollas o sea puedo pero no fact si es que sabía yo que me iba a caer pogo ya que es esto hay que un momento terminar de votar porque luego se hay que hacer poner bomba del 1 al 5 entonces te dais una bomba para destrozar la parte de abajo y que yo pueda bajar pero no me la tiréis encima o sea yo creo que estoy en el 1 creo creo que se lo tienes que poner del 1 al 5 ahí estamos no sé si irme para el 5 me voy a ir para el 5 no tienes el 5 por favor porque yo ya así si puedo subir no sabía yo ayer decía que era en plan por niveles pero no no claro si ponéis uf 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 si ponéis si si ponéis otra vez es que si me meto ahí me vais a matar por favor no le deis al 4 darle a otro a otro para que no muera no yo me estoy intentando matar ala y ahora ya no puedo subir ahí maldito blackburn que malo el 3 algún 3 por ahí gracias y yo que sé voy a bajar ok no uf es que me da la bomba es que me da la bomba ya puedo salir de ahí pero no hijos de puta joder y los a la mierda ahora hay que poner es que ha salido abajo cuando cuando aunque dame algo no te hace daño no me quita un corazón y no sé muy bien hay que poner el color de los container se te equipan los corazones y si eso ya lo sé para abrir el el container este lo que no sé es abajo porque ha ido huecos no sea si abres verde luego que hijos de puta abrir amarillo luego azul luego azul ahí es que me voy a caer espera que tengo doble salto verde está falta el rojo rojo por fin por favor más críticos habitaciones más grandes no ok uf bombas me quedo en el 1 porque os voy a ver luego la liamos ay me cago en maldito blackburn hijo de perra no me pienso meter en ese hoyo no puedo quedar aquí no puedo quedar aquí en el huequito no sé cómo será abajo yo supongo que aquí oh oh os voy oh oh se ha quedado con se ha enganchado con un poquito verdad y ha saltado como más para arriba míralo pero ah puedo saltar por las paredes no no lo tengo claro ok ya puedo ya puedo ya me voy me voy me voy me voy tiny enemies sans soy más fuerte oh corazones ground con un solo con pinchos en serio what the hell encima del boss maravilloso voy a intentar pasármelo a ver si puedo que no me pasa ningún boss yo creo si go up hostia que casi me los como a ver un segundo quiero coger ese corazón pero al final no lo he cogido bueno vale habitaciones más grandes uff que cabrones porque es que esto con los pinchos es más jodido porque suben y bajan según pero tengo doble salto también no si uno no lo tengo claro sí sí porque hay un momento como que salto más y ahora qué hago aquí cago en la hostia de que de que ee ee no voy a poder es que no voy a poder es que no voy a poder ir que ahí me habéis matado cabrones es que no puedo pues yo me puedo quedar quieta y se quedan abajo pero claro una vez toco el suelo vuelven a salir es que salta en el aire si es que lo sabía si es que lo sabía bueno me mata bombos pero eso tiene que contar para algo supongo joder aquí me habéis liado me la habí liado muy parda eh so close